¿Eres joven? ¿Te gusta conocer otros países? ¿Quieres saber cómo funcionan otras culturas? La Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid te ofrecen la oportunidad de formarte para poder hacer lo que más te gusta y además generar y atraer negocio e inversión a nuestra región. El Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025 tiene entre sus objetivos estratégicos aumentar la orientación de las empresas madrileñas hacia el exterior e incrementar su participación en la cadena de valor global. La industria y las empresas deben apoyarse en unos cuadros profesionales con capacitación adecuada a través de la captación de personal especializado como el que forma el Programa de Técnicos de Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid han puesto en marcha el Programa de Técnicos de Comercio Exterior pensando en descubrir nuevos talentos capaces de asumir este gran reto. Si tienes inquietudes y crees que eres capaz de impulsar la actividad internacional de las empresas de la Comunidad de Madrid, esta es tu oportunidad. Ayudarás a crear un ecosistema fuerte, confiable y competitivo capaz de atraer la inversión. Esta iniciativa contribuye sin duda a mejorar el ecosistema de internacionalización en la región de Madrid, fomentando la actividad internacional en el ADN de las empresas. Madrid apuesta por talento joven cualificado, seleccionando a los mejores perfiles para poder especializarse en comercio internacional. Es uno de los momentos más intensos de mi vida, de los que me siento más orgulloso de mí mismo. Yo lo que más destacaría del curso son los profesores, porque al final son personas que no solamente nos están dando las clases teóricas, sino que además utilizan un montón de ejemplos prácticos que nos ayudan a ver el día a día. En tres meses aprenderás de los mejores profesionales en activo en el ámbito del comercio internacional y forjarás conexiones valiosísimas con el resto de candidatos y profesores. Una red de apoyo que te acompañará toda la vida empieza aquí. Al finalizar el curso, estarás capacitado para desenvolverte en el ámbito empresarial institucional. Serás capaz de exponer una idea de negocio u oportunidad a cualquier junta directiva o de inversores, consiguiendo luz verde en el proyecto. Solo 20 candidatos seréis seleccionados para pasar a la siguiente fase, en un acto de entrega de diplomas. Este es el momento en el que tu carrera profesional está a punto de despegar. Muy enriquecedora, en cierta manera, por todo lo que voy a aprender, por toda la gente que voy a conocer y sobre todo porque quién sabe si en algún momento no te quedas en ese país, porque tienes contacto con empresas, porque te quieren contratar desde ahí. Vamos a ir a trabajar a una embajada, a una oficina comercial y este curso te permite entrar en el mundo laboral ya en unos niveles que no te permite entrar cuando terminas en la carrera. Los técnicos recibirán una formación especializada en comercio internacional en Madrid, una formación práctica y remunerada en las principales entidades de apoyo a la internacionalización en países estratégicos y la posibilidad de incorporación a tu regreso a empresas industriales de la Comunidad de Madrid. Teniendo seis meses de prácticas en una empresa madrileña también te da esa seguridad de saber que vas a acabar entrando en el mundo laboral y en la internacionalización. Grandes momentos, innumerables objetivos alcanzados y grandes satisfacciones en el terreno profesional. Iniciando así una trayectoria muy prometedora, donde el límite lo pones tú. El curso al final es un aprendizaje continuo, intensidad y al final te llevas amistad y sueños que se cumplen.